Mi Dios, me siento completico, me siento como el niño aquel que puede correr a los brazos de papá. Bendiciones, estás en el devocional en los brazos de papá. Abre tu mente y tu corazón para recibir un mensaje del Padre. Bienvenido. Buenas noches amigos, el Señor les continúe bendiciendo. En esta noche quiero compartirles el siguiente versículo. Está en el libro de Isaías capítulo 54, versículo 17. Lo voy a leer en la nueva versión internacional. Dice, no prevalecerá ningún arma que se forje contra ti. Toda lengua que te acuse será refutada. Esta es la herencia de los siervos del Señor. La justicia que de mí procede. Una promesa que ha hecho el Señor a los siervos, a los que trabajan para Él. Qué hermoso es sentir protegido, sentir la protección de nuestro Dios. Sentir la seguridad y la confianza de que nada nos podrá hacer daño. De que nada nos pasará. Y es algo que yo quiero que recuerdes, porque seguramente ya habías escuchado este versículo. Pero quiero que recuerdes el amor tan grande de Dios con nosotros. Que nos promete cuidarnos, nos promete estar pendiente de nosotros. Y es algo que es todos los días. Son 24 horas, 7 días a la semana. A toda hora Él nos va a cuidar. El ángel de Jehová acampa alrededor nuestro. Es algo que debes tener la certeza, la confianza de que Él cuida de nosotros. De que Él cuida de sus siervos. Entonces esta noche quiero que te vayas a dormir teniendo presente este versículo. No prevalecerá ningún arma forjada contra ti. Toda lengua que te acuse será refutada. Todo lo que quiera hacerte daño no tendrá poder. Lo que quiera calumniarte, quiera levantar chisme contra ti, no tendrá poder. Si eres un siervo de Dios. Entonces disfruta de la vida. Confiado y confiada en que Dios cuidará de ti. En que Dios siempre va a estar a nuestro lado las 24 horas, 7 días a la semana. Él no duerme. Él no descansa. Él está siempre pendiente y al cuidado de nosotros. Entonces ¿por qué no agradecerle? ¿Por qué no estar dispuestos a servirle cuando Él ha dado todo por nosotros? Y nos promete que nos cuidará. Entonces te invito a que esta noche ya te dispongas a dormir o si ya estás durmiendo. Siempre tengas presente que Dios cuida de ti. Que Dios no duerme. Que Él no está descansando. Él está ahí siempre a nuestro lado cuidándonos y protegiéndonos de todo peligro, de todo mal. Te invito a que ores conmigo en este momento. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por esta noche que nos regalas para descansar. Gracias Dios por esta palabra que nos regalas en esta noche y donde nos recuerdas que Tú cuidas de nosotros. Y donde nos dices que ninguna arma forjada contra nosotros prosperará. Gracias Señor porque sabemos que si somos siervos Tuyos, Tú vas a cuidar de nosotros y vas a estar pendiente, Dios, de nuestra vida. Padre, toda la gloria y la honra es para Ti. Ayúdanos a ser fieles cada día más a Tu palabra, a Tus mandamientos y ser obedientes a lo que Tú nos mandas. Te damos la gloria Señor. Te bendecimos y te alabamos. Gracias Señor porque quizás nos disponemos a descansar Señor y mañana Señor retomar nuevamente nuestras labores. En el nombre de Jesús, a Ti toda gloria y honra. Amén y Amén. Dios te bendiga. Un gran abrazo. En el hueco de Tu mano, nada me puede hacer daño. Allí no existe miedo alguno. Dichoso soy al saber que no duerme el que me cuida y que sus brazos no me dejarán caer. Mi gloria y el que levanta mi cabeza Mi escudo y mi fortaleza Mi guardián y mi escondite más seguro Yo soy tu protegido, por eso hoy corro a tu refugio Esta fue una producción de la Iglesia Misión Cristiana Fuego Santo Ministerio Internacional bajo la dirección de nuestros pastores José Manuel y Mayerri de la sede de Villavicencio. Si deseas conocer más de nuestra misión, visita nuestra página www.fuegosantomi.com Dios te bendiga. 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 Mi fortaleza, mi guardián y mi escondite más seguro. Yo soy tu protegido, por eso hoy corro a tu refugio.